El evento al que yo asistí, con licencia, con goce de haber, por parte de la propia Fiscalía de la Nación, en el momento en el que la señora Fiscal de la Nación hacía uso de un discurso hoy día, desaforado hoy día, un discurso absolutamente carente de cualquier freno emocional. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. El fiscal supremo suspendido, Rafael Vela, señaló que contó con un apoyo falso de parte de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, fiscal de la Nación, luego de que se confirmara una sanción en su contra que le impide realizar sus funciones durante 8 meses y 15 días en el cargo que mantiene como coordinador del equipo especial Lava Jato y de las Fiscalías de Lavado de Activo. Asimismo, el fiscal suspendido, en la entrevista, aseguró que durante un evento organizado por un Ministerio Público que se realizó el 24 de noviembre, la titular Patricia Benavides dio un discurso que buscaba transmitir un mensaje donde quería, según él, humillarlo. Pero vamos a escucharlo. En el momento en el que hacía uso de la palabra, habiendo alterado el programa original en el cual la señora fiscal de la Nación iba a tomar el uso de la palabra, a las 4 de la tarde, apareció a las 12 del mediodía y empezó con un discurso que claramente, seguramente se lo habría escrito algún funcionario cercano a ella. ¿Qué fue lo más exacerbado que dijo? Dijo de todo. Dijo que los fiscales habían actuado con traición contra ella, que los fiscales habían actuado de manera desleal contra ella. Entonces, claro, desde la hilación de ese discurso, un discurso evidentemente fuera de control emotivo, emocional, pues inmediatamente yo generé la suspicacia de qué cosa estaba pasando, porque había muchos mensajes encubiertos, pero ninguno de ellos valiente, como para decir la verdad de a quién se refería la señora fiscal de la Nación cuando hablaba de lealtad, cuando hablaba de traición. No dijo nunca un nombre. Pero yo en ese momento, señor Chincha, revisé mi correo electrónico, y era exactamente el mismo momento que estaba siendo notificado por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Entonces yo no tengo ninguna duda que existe una sincronización también, que para mí es evidente dentro de lo que significa ya la materialización de este abuso. Y que además contaba siempre, señor Chincha, con un apoyo falso de la señora fiscal de la Nación. Porque evidentemente la señora fiscal de la Nación, cuando entra el dilema de esta sanción injusta, yo converso con ella y le pregunto si yo tengo su respaldo y su apoyo. Y ella me dice que sí, que me salga a defender. De hecho, yo le doy a usted una entrevista autorizado por la propia fiscal de la Nación, como se lo dije en esa oportunidad. Después me dijo que íbamos a volver a hablar. Nunca más volvimos a hablar con la señora fiscal de la Nación después de ello. Y además le voy a decir otra cosa, señor Chincha. Porque el silencio ante el abuso es un silencio cómplice de lo que ha venido realizando el señor Fernández Gerí y todos los fiscales que están dentro de su liderazgo. Y déjeme decirle algo adicionalmente. Porque ha sido no solamente un silencio cómplice, sino ha sido un silencio de desprotección a un subordinado que además tenía un cargo de confianza directamente relacionado con ella. Por tanto, ese respaldo fue un respaldo falso. Fue un respaldo que no tuvo ningún contenido efectivo. ¿La traicionó la fiscal de la Nación? Sí, por supuesto. Porque yo creo que hay perfidia también, no solamente en la acción, sino también en la omisión, señor Chincha. Y porque está claramente determinado de que los abusos del señor Fernández Gerí, los fiscales que trabajan para él, que son además nombrados por la señora fiscal de la Nación, quien facilita la puerta de ingreso para que puedan cometer esos abusos, evidentemente debería haber demostrado una conducta proactiva de protección hacia quien finalmente es un subordinado y se encuentra en una desprotección absoluta con relación al señor Fernández Gerí. Pero no, la señora fiscal de la Nación no tiene la desprotección con el señor Fernández Gerí porque el señor Fernández Gerí no puede investigar a la señora fiscal de la Nación. Y luego, evidentemente, el discurso de hoy día en el evento al cual yo solamente fui invitado el día de hoy, yo no tengo ninguna duda que buscaba producir humillación, escarnio. Lo que buscaba era transmitir un mensaje de terror hacia todos los que estaban presentes, que tengo entendido que después les han puesto sobre la mesa una especie de acta de sujeción fujimorista. ¿Cómo es eso? Es decir, pasaron un documento que supuestamente buscaba establecer el apoyo hacia la señora fiscal de la Nación ante un supuesto e injusto ataque mediático. ¿Apoyo de quién? De los fiscales superiores que estaban en ese momento convocados. Algunos tengo entendido que se negaron a firmar, porque está claro, señor Chincha, que eso no ha sido un acto espontáneo. Han traído y han movilizado a todos los fiscales presidentes de Junta de Fiscales Superiores del país para un propósito personal, porque evidentemente se trataba de que vengan a Lima pero no para cumplir con funciones propias de representación, sino para que finalmente puedan tomarse una fotografía institucional de respaldo y firmar un documento de adhesión. Que, por supuesto, algunos de ellos seguramente lo deben haber firmado hasta por terror o por temor. Pero ha dicho usted acta de sujeción, similar al acta de sujeción de los noventas. ¿Por qué? Es que estamos volviendo a los noventas, señor Chincha. Porque no solamente se trata de lo que yo le acabo de decir, de la toma de las instituciones que deben ser autónomas, sino que adicionalmente también estamos ante una campaña agresiva mediática permanente que evoca sin duda a los diarios Chicha, a la prensa Chicha, que se denominaba en ese momento. Entonces, evidentemente, a la luz de mi experiencia personal, está claro de que esa es mi opinión. Por supuesto. Yo considero que el liderazgo que ejerce la señora Fiscal de la Nación lamentablemente está contaminado por sus problemas administrativos funcionales que desde mi punto de vista le han entregado a una protección que es una protección de carácter político y mediático que tiene sus propios intereses. Entonces, ya ella ha dejado de ser autónoma para finalmente actuar de acuerdo a sus consignas y entiendo hasta su propia supervivencia. La palabra del señor fiscal, ¿sigue siendo fiscal? Sí, claro. Eso sí. Estoy suspendido. Como coordinador y como fiscal. Estoy. Yo sigo siendo fiscal superior. Pero suspendido. Tengo, como le dije, además, una pretensión dentro de la justicia constitucional que espero alcanzar con prontitud y que se me restituyan todos mis derechos como corresponde. O sea, ¿qué apoyo necesita la Fiscal de la Nación, todos los fiscales del país para que se firmen un papel al estilo del acto de sucesión? Yo no puedo conocer el contenido porque, como se comprenderá, con la indignación que tengo de toda esta situación y el abuso que se ha cometido, evidentemente, cuando la señora Fiscal de la Nación terminó de hablar, yo lo que procedí a hacer es a retirarme de inmediato de ese lugar. Porque tampoco iba a estar presente luego de que, de manera absolutamente sincronizada, ese discurso destemplado, ese discurso emocional, finalmente coincidía exactamente con una sanción disciplinaria. Porque lo que buscaban era humillarme ante toda esa concurrencia también. Es decir, buscar hacer el escárnio del funcionario y transmitir un mensaje de terror, señor Chincha. Porque lo que me puede pasar a mí como fiscal superior, que no está, por supuesto, sino dentro del respeto por la autonomía de mis fiscales, le podría haber pasado a cualquier otro. Y ese es el mensaje con el cual se gobierna la institución en este momento. Es un mensaje de control, de jerarquización, no un mensaje de respeto por la autonomía y la independencia que deben tener los fiscales. Pero entonces, ¿por qué no lo dice más claro? Que la fiscal es quien ha cortado su cabeza. Mire, yo no podría decir exactamente eso, pero lo que sí puedo decir es que aquí hay una concertación de ambos esfuerzos. Yo no sé exactamente, tampoco, porque no lo podría decir. Entonces, incluso yo se lo comuniqué a la señora Fiscal de la Nación. Se lo comuniqué y le dije, señora Fiscal de la Nación, estoy en un abuso permanente de parte de la autoridad de control. Tengo esta medida cautelar, por favor, apóyeme, ayúdeme, ayúdeme a luchar en esa desprotección. Y lo único que obtuve fue silencio, lo único que obtuve fue neutralidad, que es complicidad del abuso. Porque ante el abuso se tiene que ser proactivo, se tiene que actuar de manera decidida, porque de otra manera, entonces uno no pensaría que se está actuando de manera abusiva contra mí. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención. Y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.